La muerte golpea fuerte a Akin Akinosu. El actor turco ha dicho adiós para siempre a la mujer más importante de su vida, quien dejaba este mundo tras un largo tiempo batallando contra una dura enfermedad. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Akin Akinosu ha recibido este fin de semana una de las peores noticias de su vida. Su madre, la actriz Oslema Akinosu, fallecía de forma trágica, tras mucho tiempo batallando contra una dura enfermedad. El actor, que siempre ha estado muy unido con su madre, ha querido despedirse de ella con una tierna fotografía que ha compartido en redes sociales, y en la cual ha recibido el apoyo de sus seguidores con emotivas respuestas por su parte. El protagonista de éxitos como Tuzak, Erkayo El Juego de Mi Destino, dedicaba unas últimas palabras a su progenitora. Perdí mi fe. Perdí ser amado sin retorno. Perdí mi inocencia. Perdí mi esperanza. Perdí mi propósito. Perdí mi camino. Perdí mi batalla. Perdí mi pasado. Perdí mis sueños. Perdí mi entusiasmo. Perdí mi hogar. Perdí mi infancia. Perdí mi ángel, y perdí mi amor. Todo esto porque te perdí. A partir de ahora, la vida siempre será amarga e incompleta para mí. Lo único que queda es el anhelo interminable que siento por ti, tu hijo. Escribía el intérprete otomano en su perfil de Instagram. Para Akin Akinosu, su madre es una de las personas más importantes de su vida, y nunca ha negado que le influyó de forma indirecta a la hora de decir si iniciar una carrera como intérprete o no, por lo que su partida ha sido un golpe trágico para él, pues ambos tenían un vínculo muy estrecho. Mi madre no me dio ningún consejo en especial, pero siempre me hizo sentir fuerte con su amor. Me dio el valor de hacer cosas nuevas, de no tener miedo a subir al escenario y de seguir siempre a mi corazón, y le estoy muy agradecida por ello, dice el actor. De hecho, en cierta forma, ella fue la responsable de que el actor, que se graduó en matemáticas en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, cambiara de rumbo profesional y se dedicara a la interpretación. Akin Akinosu nunca antes había soñado con convertirse en actor. Oslem ha participado en muchas ficciones turcas y era una famosa actriz en su país por derecho propio. Cuéntanos en los comentarios lo que piensas del delicado momento que está pasando Akin. Saludos.